Bien, ¿más? ¿Otros pagos a instancias? Pues el señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Coldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado. Y menos otro contrato que depende de él. Porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que si no lo hago, que vamos a tener problemas. Y a lo que evidentemente luego en un futuro empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas. Que si no, menos mal. Que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS. Y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras, son falsas. Otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado. O que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas. Pero esta solicitud la hace el señor Colgo, entonces, y usted ya se niega. Sí. ¿Y quién más? Y a Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, porque parece, no, estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre. Colgo me dice que no nos metamos en el terreno de Caicupos. Me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Entonces, que ha habido que hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. Y yo, ¿qué culpa tengo? Nos habéis dicho qué tal y hemos ido a esa licitación. Y bueno, pues al final, digamos, por contentarle, de alguna manera, es algo que se saca de la manga. Yo creo, él, pero obviamente y ciertamente, en el bar que hay enfrente, que parece que siempre era la misma práctica, pero es que es así, en el bar que hay enfrente de Ferraz, viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Coldo. Y en ese bar se le entrega al señor Coldo el sobre y se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros.